Tantas locuras En tus brazos Oh, como duele ver Que mi esfuerzo ha sido en vano Que se están yendo los años Y tú, no puedes cambiar Oh, tienes que mentir Lo que quieres es verme sufrir Mi coraje te hace reír Y yo, ya no puedo más Va por ti Por los tuyos Y por tu ausencia Oh, como duele ver Que mi esfuerzo ha sido en vano Que se están yendo los años Y tú, no puedes cambiar Oh, tienes que mentir Lo que quieres es verme sufrir Mi coraje te hace reír Y yo, ya no puedo más Y yo, ya no puedo más